bien amigos nos encontramos en un vídeo más en el cual ya finalizó el caldo ya está cocido y todo aquí están los compañeros sirviéndose yo estoy diciendo que están sirviendo ahí agarro el pescado está hirviendo ya hay dos platos hervidos ya están y aquí están los demás bueno que ahí están esperando su turno para que les sirva y así quedó la fogata ahí poco a poco se irá apagando demoró un poco pero se demoró un poco pero valió la pena el caldo que se haya demorado no lo hemos aprobado a la hora de probarlo vamos a ver qué nosotros los hombres salud no sé de la fogata ahí están todos en los videos anteriores no había aparecido Michael pero ahora si apareció y allá está 20 minutos después la mayoría ya tiene su platito ahí enfrente con permiso les voy a tomar fideo a su plato ahí podrán ver pescado el pedazo de pollo y así están todos los platos servidos este es el de Manuel gracias a Dios que las señoritas que vinieron con nosotros se preocuparon y dijeron no van a cocinar ustedes sino que vamos a cocinar nosotros muchas gracias a ellas a Carmen y a Celia que nos prepararon este hermoso almuerzo y aquí todos vamos a degustar este caldo que seguramente está rico así es solo que ahorita está hirviendo ¿verdad? hay que esperar está caliente no hay que esperar un ratito porque se ve bastante delicioso para mí la primera vez que voy a probar este manjarro de los se podría decir vas a degustar de un platillo un platillo extraño es porque les vení mira aquí está el pollo y el pescado ya sirvieron taparon la olla porque si no se mosquea y camarón pollo pescado y el chile y chile escabeche si se le echó chile escabeche y como buen chapín ¿verdad? las tortillas voy a empezar yo primero a agarrar los billos y ahí puede no hombre no hombre no tal vez no no son bromas no la mitad de una tortilla me logra pasar no creo pero así mira a la vista de esto si ahí está algo que querrás decir pues vamos a ir con la parmilla a comer o qué onda con los compañeros acá a disfrutar el caldo de el pollo y chile aquí estamos con nuestros compañeros a ver cómo salió de rico el caldo disfrutando de un día en compañía así es muy bien y ahora ustedes señoritas quisieran decir algo pues estamos agradecidos con ustedes de verdad porque ya primera vez y nos presentaron nos unimos a ustedes verdad pero nos sentimos en familia nos sentimos bien ¿les gusta el ambiente de nosotros? sí la verdad sí estamos bien muy bien ¿y usted? no yo sí no pero no igual primeramente agradeciéndole a Dios por tenernos acá disfrutando un delicioso platillo de pescado con gallina criolla camarones así bien delicioso y acá con los compañeros que están estamos de un humor al 100 así es siempre siempre con buena actitud ajá buena vibra la actitud es la que manda acá en este grupo ¿verdad? no te miras si no ahí si estás bien como pueden ver acá voy a pegarle el primer el primer aprobón digo primera cucharada al caldo que vieran que mi tripa se bloqueó ahorita por Dios empezó a bloquear y está rico quisiera darles de probar a todos los que nos ven pero lastimosamente se van a tener que quedar con las ganas se van a tener que quedar con las ganas porque está bastante delicioso si saben cocinar si no hombre no las mujeres obvio así de ley pero está bastante delicioso este caldito la tortilla ante todo así bien y las aguas ¿por qué no las han servido? como buen chopín comemos así miren enrolladitos enroladitos de la gaseosa la gaseosa acá el camarón vamos a verlo camarón ahí está un almuerzo bien y luego pues nada aquí a disfrutar de este hermoso almuerzo y sobre todo que va a estar rico después de un medio día de trabajo ya que fue algo cansado servir ahí toda la joya ahí humildemente humildemente hacer que lo que me tocó pues ni modo tal vez los calditos te dejaron que puede hacer es lo último que me dejaron por venir ya tarde bueno pues vamos a empezar a disfrutar de esta deliciosa comida ¿verdad? almuerzo estamos de hora de almuerzo si es cierto así es bien ahí están todos José bien no quiere salir dice dice vaya de último vamos a salir todos 20 minutos después bien amigos ya disfrutamos del rico caldo entonces llegamos al final del video miren como dejaron los platos hasta el otro ya este ni se diga hasta las espinas se comieron así es bueno algo que quieran decir aparte la verdad espérate no te miras ahí está la verdad estuvo bonito el caldo dijo y estuvo sabroso dijo y gracias a las muchachas que lo prepararon dijo 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 me voy a limpiarte la barba barbudo él dale 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 espero que les haya gustado a los muchachos no a ver estuvo ángeles ah no pues si estuvo delicioso el caldo verdad y pues lo bueno fue que convivimos con el grupo verdad ya que se integraron dos nuevas compañeras como ya las pudieron ver en el video y que bueno que se están adaptando rápido solo eso gracias muy bien la verdad que estuvo bastante delicioso aquí lo que faltó fue estómago porque todavía sobró bastante comida y pues de repente vienen a comer están invitados están invitados a venir a comer porque mira trae la cama vamos el vapor si sobró bastante comida y no sabemos que hacer con eso repartirlo hasta sueño la verdad que buena vitamina buena vitamina la buena vitamina que tenemos y la verdad que la sentimos muy tranquila y muy contenta verdad con ella porque la verdad que primera vez que nos presentamos pero como ya tenemos tiempo de que nos conocemos agarramos confianza luego con ella verdad y si esperamos en Dios que vayamos a seguir con ustedes y ustedes también nos apoyan verdad así es muy bien este Edwin algo que querrás decir al igual como todo dijo estuvo muy cabroso el caldo dijo 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 ya ahí estamos entonces después de disfrutar el caldo nos despedimos nos vemos en el otro video les dejo con esta vista falta bueno bueno y Gracias por ver el video.